Desde que amanece te quisiera ver Y cuando anochece te quiero tener Sobre de tus brazos me quiero arrullar Tu pelo enchinado quiero acariciar Y a mi anda de verdad me siento enamorado Tu ya te diste cuenta que me traes bien en tirado Y a mi anda porque tu te decidas morena Conmigo probarás que la vida es más buena Ya me anda, ya me anda, que llegue la noche Ya me anda, ya me anda, que llegue la noche Desde que amanece te quisiera ver Y cuando anochece te quiero tener Sobre de tus brazos me quiero arrullar Tu pelo enchinado quiero acariciar Y a mi anda de verdad me siento enamorado Tu ya te diste cuenta que me traes bien en tirado Y a mi anda porque tu te decidas morena Conmigo probarás que la vida es más buena Ya me anda, ya me anda, que llegue la noche Ya me anda, ya me anda, que llegue la noche Que llegue la noche Y a mi anda, ya me anda, que llegue la noche No, 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 no